Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo más de Construyendo tu ciudad, capítulo número 12, capítulo de construcción, capítulo de autopista o autovía. Sería de autovía porque no cobramos, pero capítulo de construcción, o sea, no os olvidéis de eso que es capítulo de construcción, o sea, vamos a ello, vamos a empezar ya, no nos vamos a liar más, a hablar, porque es que si no luego nos tiramos medio capítulo hablando y no empezamos. Y hay que empezar a construir, hay que empezar a construir porque tenemos tela que cortar aquí, ¿eh? Lo primero que tenemos que cortar es esto, que no es poco, vamos a cortarlo hasta aquí y hasta aquí. Vamos a ver si tenemos que cortar algo más. A ver, ¿este no valdría tan pequeñito? No. Es que tiene que ser este, y encima tenemos que comprar terrenos. Vale. Me acabo de dejar una pasta en terrenos, tío. Hostia puta. Vale. Venga. Ya no puedo comprar más terrenos. Si no, tenemos que empezar la... Si no, tenemos que poner la partida en play. Claro, ahora no tengo. Sí, tontísimo, tío. Vale. Listo. No, no tengo, voy a ponerlo. Tío, no puede ser. Tenemos que poner la puta parte en play. Vale. Vamos a hacer otra cosa. Préstamos. Vamos a pedir otro préstamo pequeñito. Y ahora ya sí le podemos dar al play. Madre mía, siempre liándola, eh, tío. Vale, esto hemos dicho que tendría que venir aquí. A ver. Esto de aquí y esto de aquí me estorba. Esto de aquí también, esto de aquí también. Esto y esto. Vale. La cosa sería ponerlo aquí. Nos la jugamos. Ah, no, es que es este. Es que es este, joder. Vale. Vale. Aquí. Vale, he puesto. No hay que mirar atrás. Vale, este tiene las salidas. A ver, ¿esto de qué es? Esto es de doble carril, ¿no? No, triple. Este trocito de aquí es triple. Y este de aquí sí que es doble. A ver, este viene por aquí. A ver, ¿qué me centré yo? Este es el triple. ¿Esto cuántas alturas tiene? Esto debería tener una única altura. Sí, tiene una única altura. Vale, entonces, tenemos que traernos el terreno que tenemos aquí. Sería aquí. Vale, esto por aquí así. Yo le subiría un pelín más. 524 metros en lo suyo. A ver, voy a subir esto. Sí, porque si yo ahora hago esto. Bueno, tiene una pequeña elevación. A ver. Bueno, pero no mucha. Entonces sí hay que traerlo. A ver. Vale, 522 hemos dicho. Vamos a poner esto por aquí. 522. ¿Y ahora qué elevación tenemos? Pierdo un poquito. Pero yo creo que es válida. Tendríamos que quitar esto y esto. Tendríamos que coger esto de aquí y hacer las rampas. Uf, vamos a ello. Esta vendría para acá. Vale, y esta vendría para acá. Esta en el otro sentido. Y así. Sí, pero no. A ver. Hostia, la lía. Ahora te vamos a poner otra vez bien esto. Esto no lo puedo quitar, tío. ¿Qué pasa? A ver. No, gracias. Y si lo anivelo a esta altura. ¿Por qué esto no se va, tío? O sea, pues me putea eso ahí, ¿eh? Yo creo. Bueno, vale. Vamos a intentarlo. A ver qué sale. Entonces, esto hemos dicho que viene de aquí. Hasta aquí. A ver. Esto de aquí, así. Esta es en recta. Y viene de este aquí. Aquí. Vale. Yo lo que quiero es quitar esto. Y ahora darle esto. Vale. Otro intento más. Esto aquí. Vale. Vale. Sí. Sí, pero no. A ver. Hay que quitar este trozo. ponerlo en doble. Pero me lo sigue sacando un puente, tío. A ver. Vamos a intentar una cosita. No. 123 no. Es mucho. Bueno, vamos a intentarlo. 123. No. Me lo sigue sacando un puente, tío. Voy a quitar hasta... No. Tanto no. Ah, claro. Esperar. A lo mejor lo que me falta es esto. Vale. Esto aquí, así. Vale. Ahora. Ahora. Me la juego. Sería quitar desde aquí... Hasta aquí. Vale. Aquí hay 522 metros. A ver qué es lo que hace. Vale. Me trae el... Aquí no hay. Aquí tampoco. Hasta que no llega aquí. Que aquí es la caída esta. Es que es la caída lo que me está fastidiando en verdad, ¿eh? Porque yo esto de aquí... Veis aquí no se puede poner. Voy a intentar quitar esto y esto. Vamos a intentar darle a esto... Forma. Y esto tendría que venir de 3... Desde aquí... Pasando por aquí. Y esto tendría que venir de 3... Pero el problema es que tendría que ser hasta aquí. Y desde aquí... 2 aquí. Y es que no lo quiero aquí elevar, tío. A ver. Vale. 500... No. Esto me ha dicho que está 522. Lo quiero en 524. 24. Perfecto. Vale. ¿Qué ocurre si yo ahora esto...? No, me lo meto en puente. Si yo lo construyo aquí... No. Espérate. Esto tendría que venir. Este de aquí, aquí. ¿En serio me lo construyes en puente, cabrón? Vale. Vale. Voy a intentar nivelar esto de aquí. Claro, este aquí me lo cojo en puente. Es como si yo me lo cojo hasta aquí. Me lo trae en puente también. Hay como que trocitos que no se van a poder hacer. A ver, vamos a intentarlo. Esto sería un cachito pequeñito hasta aquí. Ahora, dos desde aquí. Aquí sería... Hasta aquí sin puente. Y aquí... Con puente. Vale. Esto podemos hacer lo mismo. Podemos hacerlo así porque ahora... Desde aquí... Ahí tiene puente. Pero desde aquí, aquí, ya no. Y ahora esto... Lo... Cambiamos para allá. Vale. Vale. O sea que tendríamos que irlo haciendo así. Este imagino que lo iré cambiando yo. Es que tampoco puedo dejar mucho tiempo sin cambiarlo porque si os fijáis aquí hay calles. Vale, mirad, por ejemplo, este sería otro trocito que vendría a ser desde aquí. De dos... Aquí. Aquí. Y así. Y así. Vale. Vale. Este trocito de aquí creo que... Nos lo podemos cargar también... Nos lo podemos cargar también... Y podemos sacar... Y podemos sacar... Desde aquí... Bueno, sería desde aquí... Otro... Desde aquí. Tiene que ser desde aquí ya. Así. Vale. Ahora este va hacia... Abajo. Vale. Pues entonces esto podemos hacer lo mismo. Así. Este no lo podemos cepillar también desde aquí hasta aquí. Y este ya sí que sí. Tiene que venir... Aquí. Vale. Esto es complicado yo cambiarlo, ¿eh? Así que es una tontería. Esto lo voy a dejar como para que al final, ¿eh? Porque no me fío yo. Las curvas, tío. Esto es lo que más miedo me da. Esto... Para hacer las curvas... Lo harán desde aquí. No. No. Este es el primer eje. Que viene hasta aquí. Desde aquí se mete aquí. No. Vale. 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 hostia, lo de las curvas va a ser de tela vale, vamos a intentar unir ya esto de aquí esto sería así esto, esto y esto a ver qué unión podemos darle yo es que quitaría esto y haría la unión así los coches en el aire, los coches voladores vale y aquí como que hay nadie en el aire hostia tío vale, esto esto creo que no me voy a dedicar esta parte en el capítulo de ir echando las carreteras hacia la derecha porque es que si no se nos va a ir todo el jodido capítulo si he hecho todas a ver, vamos a hacer una cosa vamos a hacer esto así vale, así queda un poco mejor creo vale, esta está aquí y esta está aquí ahora, lo que vamos a hacer es desde aquí mejor vale 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 creo que ahora está un poco peor pero la parte trasera no ha quedado tan mal vale y me estoy dando cuenta que esto luego hay que elevarlo vale pero ahora da igual lo que me preocupa es esto esto hay que hacer mucho giro es imposible hacer tanto giro es que estoy viendo que vamos a tener que perder de esta zona vamos a tener que perder porque dime tú a mí como empiezo ya a girar esto aquí esto lo voy a leer y luego ya lo colocaremos vale esto sería entonces tal que así una curva que vendría hasta aquí y esto es una locura de curva encima está por debajo de nivel claro, ¿sabéis por qué? porque hemos construido el enlace a nivel de suelo soy tontísimo esto de aquí no me vale hay que quitarlo todo ¿dónde tenemos la autovía? aquí es que ahora mismo ay, perdón tenemos bajo suelo no, lo tenemos vale ah, vale esto de aquí que no tiene la carretera vale un momento vamos a colocar esto aquí 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 este ya tiene otra vez agua este aquí hay una caída pero cuando lleguen aquí dicen vale vale bueno pues como estaba comentando vamos a tener que perder estas calles de porquín porque es que lo más sano lo más sano va a ser esto y aún así mirad la pedazo de curva que tiene es poco natural vale esto sería vale hasta 115 hasta aquí hasta aquí y hasta aquí ¿qué naturalidad tiene esto? aparte de ninguna vamos a intentar mejor con esto hasta aquí hasta aquí y aquí hay que quitarlo no me va a gustar pero no vale vale integrados en esto y ahora ya sí que podemos sacarlo por ahí ahora de mientras esta pura todavía que venga aquí así así y así esto lo quitan lo quitas vale ya la gente puede volver a entrar a la ciudad pero lo dicho uff no sé este enlace ahora mismo estoy con el enlace que sí pero no porque es eso aquí perdemos un par de calles no muchas pero supuestamente el tráfico debería de mejorar supuestamente repito que rico esto no se puede pagar lo que queda pues vaya no no ¿sabes lo que sirve? a lo mejor no te vas a pagar lo que nos queda a ver por aquí tiene que haber tráfico todavía todavía desde aquí desde esta zona ahora mismo tengo mi duda en esto en este sí pero no que nos hemos intentado aquí no sé no sé no sé no sé ya llevamos la media hora a ver entonces nosotros perderíamos perdemos toda esta parte del barrio de por aquí que luego se pierde bastante y aquí es que se me está generando un tráfico es que para eso lo elevamos espérate ¿qué otros intercambiadores tenemos? tenemos este con la glorieta que no creáis que soy muy fan este no no cuadra es que a lo mejor el único que nos podría cuadrar es este es que según la no es que no es No sé, es que tengo que darle una vuelta grande, ¿eh? Ay, no sé, no sé, no sé, no sé. Vale, vale. Yo lo que voy a hacer es lo voy a dejar así el intercambiador. Bueno, yo pierdo mucho barrio, porque pierdo bastante. Entonces, lo que se me ocurre es llevarlo esto de una forma más orgánica para acá, que luego cruza aquí y perdemos todo esto de aquí, o que lo cambiemos por otro intercambiador. El único intercambiador que a mí me cuadra más para esta zona. Este no. A ver, ¿este qué hace? Es que no me gusta este. Este es con tuyo tampoco. O sea, con rotonda. Este es feísimo. Este es enorme, ¿eh? Es que el que tiene aquí la calle en mitad de la nada, en mitad de la autovía, me parece un poco... no sé. Pero sería, a lo mejor, lo único que le puede valer, que sería ponerlo aquí así... que ya hemos tenido un capítulo bastante largo de construcción de autovía. Bueno, de intercambiador, mejor dicho. Y voy a dejar que pasen unos capítulos mientras que voy a hacer los diferentes barrios. Así vosotros os da tiempo a ver este intercambiador, a ver qué ideas me podéis dar para mejorar esto. Pero ya vemos que en la entrada nos está generando mucho tráfico en esa curva y eso es lo que habría que arreglar o cambiarlo por otro tipo de intercambiador. Los intercambiadores que habíamos hecho hasta ahora en la parte de Murcia habían salido todos bien y no hemos tenido que rectificar ninguno, que era una cosa de la que más me preocupa a mí el plan de decir, joder, pues hemos perdido un capítulo en hacer un intercambiador y luego lo has destruido. Pero este puede ser que, llegado el caso, pase. Bueno, prefiero contar con vuestra opinión antes de cambiarlo. Entonces, por ahora lo vamos a dejar así, a no ser que me dé a mí un venazo y lo cambie, ¿vale? Pero por ahora lo dejo así, esperando a ver vuestra opinión, mientras que seguimos en la ciudad hacia la zona sur, ¿vale? Mientras que vais viendo cómo funciona este intercambiador. Yo creo que venía con una buena intención, pero no va a ser óptimo, creo. Por ahora creo que no va a ser óptimo, pero bueno, a ver qué es lo que sale de este intercambiador. Así que nada, yo ahora ya sí que sí, me despido y nos vemos en el próximo capítulo. Como siempre, ser felices y hasta la próxima. Chao.